Hola, soy Padre José, vicario de la parroquia de San Pedro y la parroquia de San José en Omaha, Nebraska, miembro de Pax Christi. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba como asombro. ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no este es carpintero, el Hijo de María? Pero Jesús le dijo, Todos honrarán a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no puedo hacer allí ningún milagro, solo cura a algunos enfermos. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. Esta lectura puede recordarnos lo difícil que es para algunos de nosotros tener que defender la fe, especialmente entre los propios familiares. Por ejemplo, cuando recordamos a nuestros familiares o amigos que deben ir a la misa con regularidad o casarse por la iglesia, no es fácil. Defender la fe es importante para nosotros, pero necesitamos hacer como Jesús. Necesitamos hacer eso con amor, pero necesitamos hacer eso. ¿No va a ser fácil? Necesitamos hacer eso para usar la Biblia, para usar un poquito nuestra inteligencia. Vivir la verdad solo es posible a través del Espíritu Santo. Si animamos a las personas a comprender al Espíritu Santo, podrán vivir la fe más fácilmente. Yo le animo a que ustedes puedan hablar con sus familiares, especialmente de esta parábola de Jesús, esta enseñanza de Jesús. Que Jesús tiene dificultades para defender la verdad. No va a ser fácil para nosotros, pero necesitamos defender la fe. Necesitamos aprender nuestra fe y compartir la fe. Que Dios le bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un buen día.